Sí, lo mismo, ¿qué le dirías tú a una chica chica que se mete con tu novio? ¡Maldita perra! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! Oiga, señorita, ¿no? Un ratito. Silencio, señor, esto no es broma. No, 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 ¿qué pasó? Señorita. No, 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 silencio, corten el micro, señor. Señorita, esto no se permite aquí. No, no se caeré palo, no se caeré palo. ¡No, Dios mío! ¿Se dan cuenta cómo es la manera de cagar un chiste? Perdón, amor. Oye, oye, ¿qué le está pasando, señor, señor Díaz? Señor Díaz, discúlpese, por favor. Mucho más difícil jugar solo dos que todo el equipo. No necesariamente, no necesariamente. Tranquilícense, tranquilo. Nicola, nadie te va a quitar el punto, ¿está bien? La verdad, le soplan todo lo que tiene que decir, o sea, ya basta, que piense solita. En fin, yo ya le pedí disculpas, ya le pedí disculpas. Oye, 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 Yamila. No, Yamila, Yamila, Yamila. ¿Por qué me siento mejor sin ti? Desde que te marchaste. ¿Por qué no voy a llorar por ti? Te vas a joder a otra parte. Oye, ¿qué le pasa? Oye, China. Señor Suki, gracias a usted también Porque usted está pensando igual que yo Gracias a usted, señor ¿Cómo dice? ¿Qué dijo Julián? Estoy pensando igual que usted, sí Es más, estoy pensando en usted Tienes que controlarte Porque si tú lo que puedes controlar, lamentablemente Estamos fregados acá Esa es una competencia donde a veces te va bien y te va mal Creo que sabes perfectamente lo que estamos hablando Las imágenes son clarísimas, no tenemos absolutamente nada que explicar Como lo dijo Piero, hay muchos niños que están viendo esto Y al margen de la decisión que puede tomar el jefe Si estás de acuerdo, si yo estoy de acuerdo o no Creo que lo que has hecho no está nada bien Quiero pedir disculpas Lo que sí, realmente, si es algo que no tienen que ver los niños ¿Para qué lo repiten? No entiendo para qué repiten ¿Para qué lo dice usted, señor? La colchonita, Mario con Yamil Están ahí recontando entre los dos Perdón, este, un ratito Eso, mira, esto que está acá arriba Eso se llama micro Y cuando uno dice, este, malas palabras Este, se escucha a nivel nacional No, el señor del micro no Acerque, señorita Señorita, empiece por disculparse con el público ¡Gracias!